Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más reflexiones. Como podemos ver actualmente la bolsa de valores, las empresas de crecimiento o que tienen altas expectativas en un futuro, en el cual una que otra empresa está interesante para comprarlas y dejarla en un futuro. En este video vamos a ver acciones que a mi punto de vista hay que valorar ya que en el 2021 han crecido muchísimo, pero las últimas semanas han caído bastante. Es como si hubieras comprado acciones a precio del 2021 antes de que estas explotaran, pero con una razón de que puedes comprar estas acciones a precio del 2022. Por así decirlo, una que otra empresa ya creció bastante y actualmente los precios por acción siguen muy baratos o simplemente hay que considerarla. ¿Vale? Entonces vamos a analizar a mi punto de vista cuatro acciones que hay que valorar en estas caídas. Así que comencemos. Vamos a encontrar con nuestra primera acción que es Roblox. ¿Qué la podemos encontrar con las palabras RBLX? Con un precio el día de hoy de 77 dólares. Actualmente tiene un EPS negativo de menos un dólar, por lo tanto no es una empresa rentable. Actualmente el precio más bajo que ha estado en el último año es de 60 dólares a comparación del precio más alto que ha alcanzado este año que es de 141 dólares. Actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para este año 2022 es que valga esta acción 116 dólares, por así decirlo, un buen crecimiento en torno a las acciones. Esta acción subió muchísimo a través de su alianza con Nike, en el cual esta acción subió muchísimo, pero como no hay noticias acerca de Roblox, actualmente ha estado bajando últimamente. Como podemos ver en la gráfica, ha estado cayendo muchísimo en las últimas semanas. Actualmente los EPS o beneficios por acción para esta empresa para el año 2022 son muy buenos, en el cual no esperan que sea una empresa rentable, pero que sí incremente sus ingresos a medida que pasa el tiempo. Y actualmente las estimaciones de ventas para este año 2022 es que estas aumenten en un 20%. Sé que actualmente Roblox no es una empresa rentable, pero sí ha demostrado que con el paso del tiempo incrementan sus usuarios, incrementan sus ingresos y por lo tanto el crecimiento para esta empresa es muy bueno hacia el futuro. En el cual el crecimiento para futuro para Roblox es muy bueno, en el cual los analistas le dan una buena perspectiva a futuro para Roblox. En este año puede ser que las estadísticas o no de los analistas fallen, puede ser que sí, puede ser que no, pero ya dependerá de ti hacer tu análisis y como siempre te digo, analiza tú todo y no te dejes llevar. Así que continuamos. Nuestra segunda acción es Coinbase, que la podemos encontrar actualmente con las palabras COIN, en el cual tiene un EPS o beneficios por acción positivo, en el cual esto nos quiere decir que es una empresa rentable. Actualmente el rango más bajo que ha estado esta acción es de 208 dólares a comparación al precio más alto que alcanza esta acción de 429 dólares y las estimaciones actuales para este año 2022 es que esta acción valga 382 dólares. Y como podemos ver actualmente la gráfica, Coinbase es una empresa muy, pero muy volátil. Entonces, si quieres invertir en Coinbase, vas a estar fluctuando muchísimo el precio por acción de esta empresa. Hay que tener la consideración si es que a ti te gusta muchísimo la volatilidad o quieres ser un inversor pasivo. Así de simple. En el cual las estimaciones de los análisis para esta acción son muy buenas, en el cual pronostican que le vaya bastante bien a Coinbase en este año 2022. Así que mi punto de vista, Coinbase, si es que quieres invertir indirectamente en criptomonedas, Coinbase es una buena opción. Simplemente toma en cuenta esto, que el precio del Bitcoin está muy arraigado al precio de esta acción de Coinbase. En el cual si el precio del Bitcoin sube, esta acción va a subir. Pero si el precio del Bitcoin cae, obviamente esta empresa va a caer. Simplemente hay que tener esa conciencia de que actualmente si inviertes en esta empresa, a lo que te metes. Simplemente es eso. Indirectamente estás invirtiendo en criptomonedas. Actualmente Coinbase es una plataforma que puedes comprar y vender criptomonedas. Simplemente hay que tener cuenta eso, de que esta es una empresa muy volátil. Ya no es tanto especulativa, porque actualmente ella es una empresa rentable. En torno al precio por acción, va a crecer muchísimo en este año 2022, según los analistas. Pero por otro lado, esta es una empresa muy, muy volátil. Así que si quieres invertir en criptomonedas indirectamente, Coinbase es una buena acción. Y como te dije hace un momento, si el precio del Bitcoin sube o baja, simplemente esta acción está encadenada. Va a subir o bajar dependiendo del precio de las criptomonedas. Y nuestra tercera acción es Mercado Libre, que la podemos encontrar en la bolsa con las palabras MELI. Con un precio el día de hoy de $1,100 dólares, en el cual actualmente tiene un beta de 1.48. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa muy volátil. Tiene un IPs o beneficios por acción positivo, en el cual es de $1,58 dólares. Actualmente el precio más bajo que ha estado en el último año es de $1,000 dólares. A comparación del precio que se pagó por esta acción de $2,000 dólares. Y actualmente las estimaciones actuales de los analistas, que esta acción valga $1,966 dólares. Por lo tanto, un buen crecimiento para Mercado Libre. Actualmente el precio por acción de Mercado Libre es muy fluctuante, en el cual hay que tener la consideración actualmente. Y las estimaciones actuales para los analistas para este año 2022 son muy buenas, en el cual de 2021 al 2022 incrementen sus ventas en este año 2022. Y estas ventas incrementen en un 35%. Un buen crecimiento para esta empresa muy grande. Mercado Libre, en pocas palabras, es una tienda en la cual tú puedes comprar y vender cualquier cosa. Y te llega a tu casa. Simplemente los mercados más grandes que tiene Mercado Libre son actualmente Brasil, Argentina y México. Principalmente estos tres países provienen de la mayor cantidad de dinero que genera actualmente Mercado Libre. Mercado Libre, a mi punto de vista, es una buena empresa con un buen crecimiento a futuro. Y si tú eres de las personas que no saben comprar con Amazon, posiblemente Mercado Libre sea apta opción. En el cual, como ya habíamos dicho actualmente con los analistas, actualmente Mercado Libre le espera un buen futuro para este año 2022. Pero ya depende de ti investigar acerca de estas acciones. Así que Mercado Libre, a mi punto de vista, es una empresa que hay que tener en consideración para el crecimiento exponencial que va a vivir en este año 2022. Y nuestra cuarta acción que es Meta, que actualmente la podemos encontrar con las palabras FB. Meta para los amigos es Facebook. Simplemente cambio de nombre, pero no la esencia de esta empresa, que son las redes sociales. Actualmente Meta la podemos encontrar en la bolsa como FB, que tiene un precio el día de hoy de 318 dólares. Actualmente tiene un beta de 1.28, por lo que nos quiere decir que esta es una empresa muy volátil. Tiene un IPX positivo de 14 dólares. Y actualmente el rango más bajo que ha estado en el último año es de 252 dólares. A comparación del precio más alto que alcanzó de 384 dólares. Y actualmente las estimaciones de los analistas para este año 2022 es que esta acción valga 400 dólares. En pocas palabras, un crecimiento aproximadamente del 30%. 30% para una empresa es muy bueno. Y si vemos actualmente la gráfica, actualmente Facebook ha bajado muchísimo en las últimas semanas. Actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción para el año 2022 son muy buenas. En el cual pronostican que le vaya bastante bien en los IPX. Y esto que incrementa sus ventas en un casi 19%. Un crecimiento muy grande para la gran empresa que es actualmente Meta o para los amigos Facebook. Actualmente Facebook es una empresa, pero muy, muy segura. Sé que tiene un beta de 1.28, pero no es tan fluctuante como otras empresas. En pocas palabras, para mí Meta actualmente es una buena empresa que tiene un potencial a futuro. Y es la menos especulativa en este video. Así que para mí, a mi punto de vista de Facebook, hay que valorarlas. A mi punto de vista, Facebook es una empresa que sí o sí hay que valorar. Simplemente es una empresa muy, pero muy grande, muy segura. Y con el anuncio del metaverso, actualmente Facebook va a crecer aún más en los siguientes años. Actualmente para mí, las compañías más grandes que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Actualmente Facebook para mí está infravalorada. A comparación de las grandes empresas como Amazon, Microsoft, Google o Netflix. A mi punto de vista, está infravalorada para los precios que está actualmente. Con el principal crecimiento de esta empresa, simplemente Facebook es una empresa que sí, que sí, hay que valorar. Y como en cada video te digo, no siempre le hagas caso a un chico que tan solo está hablando en frente de una cámara. Ya depende de ti, valorar o no, qué acción quieres comprar o ya depende de ti. Simplemente haz tu análisis y no siempre te guíes por lo que te están diciendo. Ten criterio tú y sobre todo analiza tú. Pero a mi punto de vista, simplemente estas empresas por lo que están viviendo actualmente con el enorme potencial a futuro. En el futuro puede ser que estas acciones fluctúen muchísimo hacia la alza o hacia la baja. Para estas acciones a futuro van a crecer aún más. Así que valóralo y siempre con conciencia tuya. Y bueno amigos, ya nos despedimos. Yo me llamo Pablo y espero que tengan un bonito día. Y que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que apenas están atardeciendo. Y que tengan una bonita noche si es que están en la noche o en su cama. Así que yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.